Hay una preciosa canción que queremos dedicarle a todos los amigos en este día especial La Puerta es Cristo para todos ustedes, ahí complaciendo a nuestros amigos que les gusta la música norteña y suena el acordeón, dice así Venga todos los hermanos usando las manos La Puerta es Cristo para entrar al Reino Celestial Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Amigos Si tú resuelto estás Bien sabes que a Jesús Para los amigos de Chiché Tus cuentas le darás ¿Por cuál camino vas? Son dos caminos los que van hacia la eternidad El más angosto es de Dios y el ancho es de Satán Eso, cante conmigo ¿Por cuál camino vas? Eso, eso, toda la iglesia, todos los hermanos Que hoy están acá en Chiché Que se oiga Si tú resuelto estás Qué bonito Predicamos a la gente de Chiché Bien sabes que a Jesús Tu cuentas le darás Tu cuentas le darás ¿Por cuál? Otra vez cantamos el coro por el cristiano Y lo hicimos con todas nuestras fuerzas de esta hora Dice ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? El nombre de tu coro por el cristiano Si tú resuelto estás Bien sabes que a Jesús Tu cuentas le darás Tu cuentas le darás ¿Por cuál camino vas? A toda la gente que le gusta la música norteña En Chiché y en toda Guatemala Les cantamos esta preciosa canción Y dice Aunque la tierra tiemble Aunque el mar se agite Yo te seguiré Cantamos todos Dícese El poder El poder La música Poder cristiano Dale bonito Diego Chávez El poder cristiano El poder cristiano Aunque la tierra tiemble Aunque el mar se agite Yo te seguiré Aunque pasen los días Aunque pasen los días Aunque pasen los años Yo te esperaré Al cielo volar quisiera Si con alas yo pudiera Llegar hacia ti Determinado estoy A seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte Diego Chávez Diego Chávez Diego Chávez Y poder cristiano El poder El poder El poder de la música Al fin Te esperaré El poder El poder El poder El poder El poder El poder De la música Si mis amigos Me desprecian Si mis padres Me aborrecen Yo te seguiré Si perdiera Si perdiera mis riquezas Quedara en la miseria Yo te esperaré Al cielo volar quisiera Si con alas yo pudiera Llegar hacia ti Determinado estoy El que aún tiene fuerza Para cantarlo Lo va a cantar esta hora Dígalo conmigo A seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte Eso Los que ya almorzaron Cantando con fuerza Al fin Te esperaré Quiero aprovechar Saludar A nuestro hermano Pastor Domingo Ramos Bendiciones a su familia Hermano Mingo Ahí con estas canciones Vamos a seguir complaciéndoles Una llaga podrida Para todos ustedes Al estilo poder cristiano Y dice Así Diego Chávez Y poder cristiano El poder El poder inventor de la música Dale, único Poder Cristiano Y Especially El poder Escuchen mis amigos, mis hermanos Un poder cristiano, un poder cristiano Una llaga podrida era mi vida Y tirado entre la basura, tú me encontraste Y tú extendiste tu mano y me levantaste Para curar mis heridas que con amor me sanaste Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejarás Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresarás Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Cana, donde será mi morada Un poder cristiano Un poder cristiano ¡Gracias Cristo! Para todos los que nos están viendo A través de las transmisiones Somos el grupo poder cristiano De acá de Guatemala ¡Termisiones! ¡Ánimo! Perdona Señor Jesucristo Muy desobediente Y quisiera expresarte con canto Lo que yo Lo que mi alma siente Lo que mi alma siente El poder cristiano Quisiera decirles que sanas A toda la gente A toda la gente Que has transformado mi vida Que ahora soy diferente Que mal agradecido fueras tú Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejarás Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresarás Estoy a medio camino de la jornada Estoy a medio camino de la jornada ¡Fiesto! ¡Fiesto! ¡Fiesto, hermanos! ¡Fiesto, hermanos! ¡Gloria a Cristo! ¡Ánimo! ¡Yo sé que la fiesta continúa! Estamos acá muy alegres de estar con ustedes Gracias por ver el video.